Mascarilla casera para el cabello dañado Vamos a utilizar la manteca de karité para hacer esta mascarilla, ya que hidrata, suaviza y nutre el cabello. Su estado normal es sólido y se derrite a unos 34 grados, así que tendremos que calentarlo al baño amarilla. Pensad que podéis añadirle otros aceites, como aceite de almendras, aceite de aguacate o aceite de coco. Lo mezclamos bien con un cepillo de teñir y vamos a aplicarlo de medios a puntas. Empapamos bien todo el cabello con un poquito de paciencia. Ahora cogemos papel transparente de cocina y tapamos todas las puntas. Esta manteca es ideal para cerrar las escamas y reparar el cabello, pero tiene un inconveniente, huele fatal, así que si queréis podéis añadirle alguna esencia. Además también la podemos aplicar en el cuero cabelludo, ya que tiene propiedades antiinflamatorias y es ideal para el cuero cabelludo seco, irritado o con caspa. Lo masajeamos para activar la circulación sanguínea Ahora cogemos el papel transparente, tapamos todo el cabello y ya lo podremos dejar reposar unos 20 minutos. Lo ideal sería utilizar un gorro térmico para mantener el calor, pero si no lo tenéis no os preocupéis, podéis utilizar un secador con difusor. Aplicáis calor durante unos minutos, lo dejáis reposar y lo laváis como habitualmente. Y listo, así de fácil. Probarlo y ya me contaréis. Dejar vuestro comentario, pulgares arriba, suscribiros a mi canal. Os espero en todas las redes sociales y en la web patricjordan.com Os mando millones y millones de besos y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!